2 Hola, hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo que nos tocó, el segundo del año estamos con los dos Rocking Games Drux, Tauten, en el mid con la rata que ya lo madrearon y Abuel, al buen Getter Liger aquí, soporteando lo que si, veníamos como Kungla quería mostrarles al Scanner, pero se fue el servidor de como tal, y venimos con Draven, no, Draven vamos a mostrar unas, ay verga ay, 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 le vuelvo a pegar y me lo llevo si, no, ya me pasó una vez hay que volverlo a hacer ahorita está muy de moda llevar el escudo de reliquia para darle al ADC y es lo que vamos a tratar de hacer ahorita, ahí está para darle al soporte más paga de inicio chinga tu madre, pinche Jin Mampo aguanten, ahí va vamos a ver como nos va tengo rato sin usar al buen tranquilo papi, tranquilo papi, tranquilo porque el pinche sapo está también bien culero vamos a tratar de ser relativamente agresivos cuando ya vamos a pasarnos de la ah, puto, ¿quieres volar vergasos? pues volamos vergasos que pedo mierda la fe llevamos cleptomanía para la lana ya saben para algunos sabes, eh super buenísimo en esta rona encima vamos a ver como nos va ah, que buen madraza ay, mierda gracias me tiraron todo me tiraron tanto si, ya sé yo lo vi y al pinche Jinx también quedó flojito y cooperando no, pero es que digo, ese cabrón es una mamada ah bueno me mató el Tankech ¿ah? me mató el Tankech ¡Mierda! ¡Pendejo! ¡Buena, papi! ¡A mí no me falta el respeto, pendejo! ¡Ahí viene el jungla! ¡Ahí viene el jungla! ¡Ahí viene el jungla! ¡Solo se avientan así cuando hay algo! ¡Ahí son bien putos! ¡Aguado, aguado, aguado! ¡Esperate, esperate! ¡Ya! ¡Bueno, bueno, bueno! Le gastamos este... ¡Mierda, papimita! ¡No me mate, verga! Y pueda usar mis pinches, este... ¡Adoraciones como Dios manda! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Ya lo vi! ¡No, no! ¡Ya tengo 1800! ¡Y nada de manado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No tengo el mid! ¡Vámonos! 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 en punto con... Aguas, hey! Aguas! ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que lo vi muy decidido como a baitearte, a ver si no te va a agarrar la rata No, 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 no Voy a poner un bolsito ahí acá arriba Si Listo Eh, llévatelo, llévatelo, llévatelo Minche torre, puta, me lo quito también No te... Verga, me están quitando mi war, qué poca madre Voy Bueno Ahí viene el viejito Te agarras el TAM, eh, te agarras el TAM Te agarras el TAM, eh, es lo único, bueno ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Oh, buenísimo, güey! ¡A huevo, papu! ¡Excelente! De pro, de pro, de pro, de pro, de pro De pro, de pro Los dos, muy bien ¿Vamos? Aguanta, aguanta Espérate, para que yo llegue Es nuestra, es nuestra, es nuestra, es nuestra Ahí vienen los minions ¡Bien! 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 ¡A la verga! ¡Buta, me fue muy bien, eh! Salanita cayó, mira, pero de perlas De perlas De perlas A ver No, pues No, la cae No, bebé ¿Qué? Ah, la verga, la rata, güey Desmadrada, la puta rata, güey Como que se quedó pensando ¿Será? ¿La hice? ¿No la hice? ¡Pfff! ¡O se iba a burlar, güey! ¡Ey! ¡Echo mierda, cabrón! Este güey está de... No, sí Ahorita le partimos a su madre Al pinche Jin, güey Cagado de risa no, no,! ¡No! No, no! ¡No, no! ¡No! Dale donde les duele Vamos hacia el medio, gordo No lavar el jungla Ahí vienen, ahí vienen, ahí viene Ahí viene Tamkin, chico Logramos, logramos, logramos Ah, el viejito le va a llevar Va a venir, yo lo sé Son estúpidos Ah, mierda Te lo cagaste, papo ¿Qué haces, güey? Qué peor Verga, no se lo pintes tampoco Vamos a morir todos Sí, güey No todos Pero sí Ok, sí Vamos a morir todos Yo no tardo en morir, güey No, 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 no No, 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 no Qué bueno Soy Bueno, me voy, gordos Eso es porque sí Tengo chingo de paga Para que yo venga Más mamado todavía Cuidado, no, no Tarda muchísimo Ese cabrón En hacer su puto ulti, bro No te acerques tanto, gordo No se detiene muy feo el Tamkech, ¿verdad? Porque creo que no se pueden acercarse No te me acerques, Zack, hijo de puta, güey Creo que no debemos tirar esa torre, güey No está ayudando a la larga, güey Bien, papu, bien A ver si no me mata el pinche ¡No, güey! ¡Mierda, quien agarró! ¡Mierda! ¡Tu está solo, papu! La madre wey Si pero no en medio de la linea wey No se mame usted diría La puta madre wey Ni latino nada tampoco A ver quien sigue mis pasos Estamos perdiendo el top bien bonito Pero es que ahí no puedo hacer nada Voy 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 Son tan amables papas y sustituelos por favor No se meten hasta adelante pues Si ya le esta pegando al dragón eh Ya déjalo yo no puedo ir a ayudar al top Ese pinche trinda va a estar Pero cabroncísimo verga cuando baje wey Nos va a meter pero el chosto wey ¿Qué haces pinche este? Dale 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 Trenda, 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 cuidado No mames, verga, que vergaleado No, pues ni como, wey, ni que verga hacer 1200, si, ahorita sale Como es que estoy tan lleno de los ítems, wey En la puta cleptomanía, wey, no funciona, wey O sea, puedo tener ítems, pero como está lleno Tienes que echarlos a estos dos otra vez No está el trinda, me da mucho miedo Ese verga si me da miedo Voy a esos niños Vamos a los otros niños Vamos a los niños En el caso de ese niño V smoking En el caso de ese niño Qué? ¿Qué? ¡Ese pinche Stag! ¡Ese es un idiota! ¡Ese pendejo se me viene hacia mi con la pinche bomba! ¡Imbécil! ¡La tengo! ¿Y te mataron? No, no, me mataron ¡Ve, pinche vieja puta! ¡No mames! ¡No mames! ¡Drux! ¡Te mamaste, wey! ¡Qué puta madre! ¡Tanto que puteas al otro verga, verga! ¡Y me la aventaste a mi verga, la pinche chingadera esa, wey! ¡Cuatro! ¡Verga, wey! ¡Eh, jodiendo tener a un... ...jungla... ...así... ...y un top así también! ¡Jajaja! 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 Cuando baje Ese verga es masivo Ese verga no tiene espada Tiene un consolador con tu nombre Grabado en oro Así De verga No te acerques 1500 puntos La puta madre 79 tiene Dos No me lo acercaste muy culero a mi Si me lo acercaste culirisimamente a mi Joderito Al lado me lo pusiste Pero si el no te mato wey No ya se Osea lo tuve que matar yo primero a el No por gusto diría que el Y el sac Bien verga ahí arriba Y se anuncia que va a brincar Ok Y van sobre el tanque wey Eso Hija de tu perra madre Como pros Hijos de su puta madre Como buenos pros wey Como no verga ser flamer con ese tipo de gente Que alguien me explique wey Como puede uno dejar de ser flamer y rage Con estos hijos de su puta madre wey Ya viste como lo tiene la torre wey no lo ha tocado wey eso, gocen de baita en la de ese pero van a ir abajo ay se te fue ya ni pedo, vamonos, vamonos, vamonos no, no sirve ese güey ay güey ay verga chingera a su madre putos, chingera a su madre, ya me voy de aquí váyanse a la verga, váyanse a la verga a huevo, esto es bueno esa esta madre curación, flash, todo vergo, vamos primero bien vergas, aquí podemos, mis huevos nos van a meter el chosto papu eso, eso, eso que mierda con ese puta mamada de chingadera al daño, al daño, ah, que verga, que raro ya no persigan, regresen pues yo que puedo hacer tenemos tres muertos ayúdame que raro el puto trindamelo que raro que raro, que raro voy abajo porque el trindamelo más seguro es que va a venir a tirar esta mierda chingera no un war por acá sospecho que salen varones yo igual pero por eso yo ya me voy bueno está bien lo está bien ven ni que verga se lo vamos a defender ya para terminar no 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 Super Minions, eh? No hay Pero pues ni que hacer, garrón Fíjate, hola verga, pocosito chulo Necesito pill, necesito pill, gracias Amables Ah, buena, 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 buena Bien, bien, bien Extermine, exterminio Sí, 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 con lo que yo tengo Lo llevo Están todos muertos, papu Síguete las dos torres, güey Así, güey, sin nada Y mis Minions Veinte segundos, no? Ya apareció el otro verga, hermano De hecho, a la hora que te mandaron, güey De pura cagada Me ayudó tu ulti para frenar al Tryndamere, güey Sí, lo vi, lo vi, papi Que si no, me meten en la verga, güey Horrible, güey Horrible, güey No, joder, güey No, verga, güey Acá no, no, no No, no, no Estamos defendiendo el rancho No puedo, pendejo Ay, pendejo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mira que aguanté todo lo que pude De hecho aguantaste bastante Verga, es que ni que verga hacer Pichetan wey, los ayuda un chingo No puedo wey, ya tengo el Tryndamere enfrente Apenas pude matar al pinche Es que el Tryndamere hizo lo que quiso en top Está brutal Y el top nomás Digo la cumbia Está de vicio wey Chezak no está en En meta wey Está de la verga wey No está nada en meta wey ¿Cuál? El puto Zak wey No sirve para mi madre wey Bueno chavos Pues que nos queda Esto fue que nos tocó Volvemos a perder Que raro Empezamos la temporada pasada Como la acabamos Sin ganar con el Drux Es que se lo puede hacer Es muy malo Muy maleta el palapinche rata Entonces No nos ayuda en nada Muchacho Y ahora es A nombre de todo Rocking Games El Drux en mid Adiós pues verga Di por lo menos Perra Adiós Nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós